Señoras, señores, antes que nada quiero saludarlos y decirles a todos ustedes muy buenas noches. Segundo, quiero agradecerles muchísimo y agradecerles que estoy muy contento por el hecho de poder estar con todos ustedes y festejar un día tan especial como este. Entonces, no sé si cumplo un año más o me queda un año menos, pero estoy muy contento. Y tercero, que yo tengo una vieja manera de pensar. Creo que cuando alguien cumple años, no está bien que los demás le regalen a uno, sino que creo que es uno el que debe regalarle algo a los demás. Entonces voy a hacer un regalo por partida doble o triple. Primero, cantar una canción de un argentino. Como argentino, para mis argentinos. Ese es mi regalo a todo el país, a toda la gente que está conmigo hoy. Segundo, cuando uno está lejos, recuerda su tierra, recuerda muchas cosas. Entonces quiero cantar y con permiso a todos ustedes esta canción. Para otro argentino, que en estos momentos también está muy lejos, pero hasta que hace un momento nos hizo vibrar, y podemos decir con gusto, señores, ese hombre es argentino. Para Garrito Monzón, también es argentino. El motivo trífulo es, también, mi regalo, mi regalo con el respeto que todos ustedes merecen, una canción que dice... Lejana tierra libre, bajo tu pie, bajo tu pie, llego al morir, en tu piel, con tu consuelo, con tu consuelo, y oír el canto de oro, en tu campana, que tanto añade, la posición contemplada, al regresar, sobre el reino llorar, llorar, llorar. Si en frío de mi, en vera, sería ... Siempre hay la serenata De un ardiente romero Y de un serenata de plaza Y en un balcón florido Yo tengo un nudo Y en un suramante Con la brisa de sol y en un lugar De tres cuandos de amor Y en un bar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!